Se llega a la compuerta final, la que lleva regulada el agua al agricultor. Se ha vencido al río. El hombre manda en el agua. La tierra está preparada, dominada. Ha llegado el momento de cultivarla, de ponerla en trance de producir al servicio del hombre. Se buscó al hombre. Entre aquellos desilusionados, pero llenos de fe en sí mismos y dispuestos a todo, está el hombre. Ha solicitado un puesto de colono. Sabe que no sabe. Y es mucho saber. Pero está dispuesto a todo, a agotarse trabajando. Está dispuesto a aprender, a comprender. Su voluntad es firme. Quiere sobrevivir. Se impone a su mujer, llena de inquietudes, presa de temor por un futuro incierto, pero que por su fe en él, le sigue. La llegada es cordial. La iglesia, la nueva y bonita casa, atemperan el ánimo de la mujer. Él es atendido por el mayoral. Al día siguiente lo lleva a la parcela, que algún día será suya si la trabaja bien. Le explica los linderos, los medios, el ambiente. Y comienza el cultivo. La buena humedad de la tierra y la luz de nuestro sol parecen obrar un milagro. Va pasando el tiempo. A este milagro, el hombre va contribuyendo con su esfuerzo, con su sudor. Él será el que haga que fructifiquen las obras y trabajos que el país puso en sus manos. Han pasado varios años. La niña, nacida en el nuevo pueblo, sabe ya escribir. Y la madre, asentada con solidez en la nueva casa, está colmada de serenidad. El hombre ofrece otro aspecto. En sus ademanes, en su firme paso, en la entereza de su gesto, refleja una actitud mucho más elevada que antes. El campo es una gloria. El prometedor verde de su conjunto uniforme es admirable. Entre tanto, han empezado a nacer algunas industrias para dar estabilidad a los frutos. Y para dar estabilidad a los hombres, también se han montado escuelas de capacitación. Él es ya un empresario agrícola. Su trabajo es también de gestión, de planeamiento, de ejecución y aún el sencillo de compra y venta. En su retina, lleva grabada la esplendorosa visión de sus árboles floridos como un canto de esperanza. El hombre dispone ahora de medios que le están permitiendo educar a sus hijos. Se han organizado servicios que facilitan su asistencia a centros de enseñanza superior. Al hijo mayor le gusta el campo. Estudia en una escuela de capataces y alterna los libros con la práctica. Juan, ¡eh! ¡Vete a por el abono, que se hace tarde! Los domingos después de misa, la gente disfruta, según sus aficiones, de un merecido descanso. Para que rinda el trabajo, el hombre ha comprendido que ese descanso, medido y sano, es necesario. La pesca es fomentada por la repoblación piscícola de los ríos. Es esta una nueva fuente de riqueza que podrá tener gran desarrollo en el futuro. La pesca es fomentada por la repoblación piscícola de los ríos. Las repoblaciones forestales, que fijan el terreno, que cambian el clima y que tienen gran importancia económica, son, junto con los embalses, un exquisito placer para el reposo del ánimo. La pesca es fomentada por la repoblación piscícola de los ríos. La pesca es fomentada por la repoblación piscícola de los ríos. ¿Estás contento? Sí, pero... Sí, pero... La vida continúa. Y los problemas e inquietudes que tú sientes ahora, por el futuro de tus hijos, por la colocación y venta de tus productos, tendrán solución. Ha de continuar tu esfuerzo y ser seguido por el de tus hijos. Edúcalos. Edúcalos. No escatimes esfuerzo para que lleguen a ser mejores que tú. Tienen una base que tú no tenías, pero sus problemas serán diferentes a los tuyos de antaño y de hoy. Tendrán que saber convivir en comunidad, dándose cuenta de que su bienestar será sólido, si sólido es el bienestar de todos. Comprender que algunas veces hay que sacrificarse en algo para conseguir el bien común, que no tolera pensar en uno mismo antes que en los demás. No hay duda de que tus hijos poseerán una maravillosa base, una tierra rica y bien regada en estas vegas del Guadiana. Han de poner en marcha sanos ayuntamientos, bien administradas cooperativas, potentes por la aportación constante de todos. Harán que sus frutos sean transformados, envasados y presentados como lo que son ahora ya, de primera calidad. Esa calidad será la base para conseguir su salida a los mercados exteriores. La base para conseguir su salida a los mercados exteriores. Más poderosos que tú, si los educas bien. Y serán tus hijos, y los hijos de tus hijos, los que seguirán haciendo que se escriban capítulos mejores de la historia de España. La base para conseguir su salida a los mercados exteriores. La base para conseguir su salida a los mercados exteriores. ¡Gracias!